Lo bueno del baile es que cualquiera lo puede realizar sin importar su edad, por eso cientos de adultos mayores realizan esta actividad física en forma gratuita en el Centro Cultural de Ate. Como ser humano al menos sensibiliza mucho porque estamos abarcando personas hasta de 99 años y por ahí es a la par, se contagia y se aprende de repente. A veces ahí pude comprobar lo mucho que da, al menos decir que uno no deja de aprender algo y al menos en las mamitas y en los papitos con las que vengo trabajando al menos he aprendido un montón. Hay camps que sí tienen una buena aceptación como son 70, 80, por ejemplo el camp de Sonrisa de Dios de Huaycán. Además del baile está el Tai Chi en distintos horarios en 25 sedes del adulto mayor en el distrito de Atevitarte con la finalidad de evitar su aislamiento. 100 adultos mayores participan acá en este local, todos que vienen del Ate Centro, lunes, martes y jueves a partir de las 8 y media de la mañana. ¿Y en algún puesto? No, es completamente gratis. Las más de 100 personas de la tercera edad agrupados en el Centro Integral de Adulto Mayor SIAM también tienen la oportunidad de viajar a diferentes lugares programados por esta institución.